De antes fue el asombro de los inspectores de aduana en el aeropuerto de Los Ángeles, cuando cierta maleta de gran tamaño que permanecía entre el equipaje no reclamado, hacia tierra, contenía el cadáver de una joven mujer. 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 ¡Verdad! 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 ¡Verd ¡Suscríbete al canal! Al ser abierta, contenía el cadáver de una joven mujer.